Cantante soy, porque expreso sentimiento Y si alegrar a mi gente, con mi canción Nadie sabe, lo que sufro yo por dentro Si estoy triste o contento, cantando voy Para alegrar a mi gente, yo siempre cantaré Para que baile, para que goce Para alegrar las penas que mi gente, tengo yo Y olvidar mi dolor, y cantar con amor Con amor Cantante soy, para cantar Canta cantante